Aquí estoy a 30 metros del suelo en una reinstalación que he montado aquí en esta placa más arriba ya baja Edu y más arriba aún se ve con el reflejo hay otros 40 metros, en total la cascada tiene cerca de 100 metros ¿Qué tal Edu? Bien, bien, vamos a ver En esta ya llegamos al suelo, ¿no? Sí, ya a 30 metros y yo creo que estamos ya en la... Vale Y al fondo la selva, ¿cómo no?